El Carnaval Inolvidable Y cada uno de ustedes van a hacer que este Carnaval quede en historia de Barranquilla Entonces ahora si a gozarnos esta fiesta bien bacana Y cada uno de ustedes van a hacer que este Carnaval Y cada uno de ustedes van a hacer que este Carnaval inolvidable ¡A ver a dónde está! ¡A ver a dónde está el mundo!